El dios del trap, Faraolo Shady 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 Lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Eres perfecta Si en el noventa, sesenta y noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Humildad, locura Es una bicha en la cama Se trepa en el cubo Hacemos orgías bien duro En la casa una dama En la calle una puta La polla en la puerta La polla en la huevo Siempre anda con amigas Cachondas Todas me maman el bicho De party en party Moviendo ese culo Tatuado Mi bicho en su narca Yo veo tanto dos culos gigantes Entrando en mi bicho Yo como otro gigante Dándole el duro por el asterisco Con mi perga y mis manos Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas